Buenas noches, bienvenidos todos, son las 22 horas y estamos en vivo para contarles que construye se destruye y ahí el homenaje que le están haciendo los que tanto hablaban de Fernando Villavicencio, dividirse, separarse, debilitarse y en buena medida gracias a eso y a la dispersión de otras fuerzas políticas porque construye la segunda, no es la primera el gobierno terminó aliándose con quien era lógico que lo haga, porque es más rápido y más cómodo más aún si están diciendo, por lo menos el social cristianismo, que no están por la destitución de la fiscal y que tampoco están a favor de la impunidad, el discurso de Henry Cronfield ha sido impresionante hoy día uff, que patriota, mientras RC ha descartado eso del acuerdo legislativo pero no lo ha excluido de sus propósitos, lo cual permite a Daniel Novoa decir, miren, yo he hecho una alianza con dos fuerzas y la mía tengo mayoría y no hay ningún problema, ninguna ha puesto como condición lo que yo tenía como línea roja, ¿cuál es el problema? ahora entonces, ¿cuáles son los peligros? y también ¿cuáles son las posibilidades? puede que hayan recapacitado y en verdad quieran apoyar todo lo bueno que el nuevo presidente plantea más algunas cosas buenas que también ellos tienen en carpeta se lo vamos a preguntar a quien asume liderazgo de gente buena ahora y queda como bloque minoritario de lo que era un bloque grande de Construye, Andrea González Nader Este es Vera a su manera Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera Opinión con propósito Democracia 22 horas, 2 minutos Mañana, en Del Día a la Noche Por primera y última vez Va a estar todo el programa, 2 horas Sebastián Corral, Secretario General de la Administración Presencial, en vivo El jueves, en Del Día a la Noche Por Radio Centro, 101.3 FM Va a estar todas las 2 horas El Ministro de Economía, Pablo Arosemena Hoy nos acompaña toda la hora la ex candidata a la Vicepresidencia de la República Andrea González Nader Y la nueva líder principal de Gente Buena Con quien conversaremos enseguida Antes permítanme recordarles Que nos pueden seguir por Facebook y Youtube De Vera a su manera En Extreme TV Cables Estamos en Canal 15 de Vito TVO En alta definición, si quieren HD, es Canal 709, Vito TVO Direct TV, el canal es 194 Corresponde a Manavision, Canal 9 en Manaví En esas dos cableras y en todas las demás Gracias a RTU estamos por Direct TV 177 CNT 12 TV Cable 69 Claro TV 30 Cable Unión 09 Radio, como ya lo saben Centro FM Paraguayas y Santa Elena Pero a nivel mundial por sus redes sociales En donde salimos también en imagen En Manaví, Candela Concao, 89.3 FM En Río Bamba, La Bonita del Centro del País, 89.3 FM Y en Quito, La Única, 94.5 FM María Clara Triviño Martínez, estás de rojo de Fucsia ¿Cómo se llama ese color? Bienvenida Fucsia, Fucsia Fucsia Muy buenas noches Carlos, para ti y para todos nuestros amigos Televidentes y radioescuchas que nos acompañan esta noche Vamos a iniciarla recordando lo que hace apenas unos cuatro días más o menos El día viernes pasado Dijo aquí el asambleísta de Construye, Camilo Salinas Los términos bajo los cuales se manejaría una alianza legislativa No Carlos, ni radicales ni necios No vamos a hacer ningún acuerdo con la línea correísta No vamos a hacer jamás un acuerdo con la impunidad Queremos que el presidente de la república Tiene dos vías Creemos que tiene dos vías La vía de democracia O la vía del autoritarismo Y la impunidad Oscura En esos pactos que ya lo conocimos Que la vía depende de ese comodín que el presidente decida Que venga a la vía democrática Donde queremos un país sin impunidad Y sin ningún pacto en estos momentos En esa línea según comunicado Están en 18 de Construye Patricio Carrillo Rosero Jorge Peñafiel Gabriel Bedón Amy Gende Jorge Chamba Viviana Zambrano Camilo Salinas Sandra Rueda Humberto Tapia Mis lentes por favor Jaime Moreno Alexandra Castillo Ana Galarza Francisco Ceballos Catalina Salazar Paul Huestan Juan Carlos Camacho Fabián Peña Y Carla Cruz Dicen que llegan a esto Tras un proceso muy maduro En que acordaron tener Autonomía Vocerías distintas Y votar en conjunto En los temas que coincidan Y no en los que discrepen Es decir Se dividen sin dividirse ¿Qué lo hizo posible? ¿O qué volvió imposible la cohesión? Andrea Bienvenida Buenas noches Buenas noches Carlos Hay que entender el contexto Bajo el cual Se inicia Esta alianza De Gente Buena Construye Y recordando un poco Cómo participo yo En la primera contienda electoral Junto a Fernando Villavicencio Es la alianza Gente Buena Concertación En aquella época Con el candidato presidencial César Montúfar Bien recordarás Gente Buena Siempre ha sido Un movimiento civil Que tenía La libertad De poner dentro De sus filas A gente honesta Con proyectos Que no tuviera realmente Ningún tipo de compromiso Con una agenda política Sino que realmente Han representado Sus proyectos Y sus provincias No En ese sentido Gente Buena Y su alianza Con Construye Para esta votación Anticorrupción Gente Buena Era Fernando Villavicencio Y lo que él representaba Nos guste O no ¿Dónde quedó eso? Bueno Está más vivo que nunca Ahora justamente Y ojo Esta división No tiene por qué significar Una enemistad E incluso Si lo analizamos Puede significar Una oportunidad Para que ambos bloques Tengan una mayor representación Que viene a ser El motivo De la ruptura Cuando tú haces una alianza Tú asumes Un 50% Y un 50% De representación Sobre todo A un movimiento Que se ha quedado Sin su líder Y su cabeza Entonces en este caso Si bien hay un líder Marcado De la bancada De Construye Del lado de Gente Buena Ha sido difícil Encontrar Y nunca vamos a encontrar Quien reemplace A Fernando Villavicencio Y lleve A sus asambleístas Bajo sus alas Como lo hizo En el anterior Usted me está diciendo Que Gente Buena Justifica su decisión Para que sin ser El grupo mayoritario De Construye Porque el grupo mayoritario Es este que evidentemente Hemos visto ahí Se escinde Para poder tener Más puestos En las comisiones En las autoridades Legislativas En parte sí Y en parte porque No se sienten representados Carlos Porque si bien tenemos Una agenda Que se comparte No es lo mismo Son dos movimientos ¿Por qué no se sienten representados? Porque siempre Gente Buena Le dio la oportunidad A sus personas A que tomen decisiones Si Fernando los puso ahí Es porque ellos Confiaban en su capacidad De ser asambleístas ¿Por quién no se sienten representados? Por Construye ¿Por quién en Construye? Bueno, Construye Tiene claramente su vocería Y tiene una estructura De más de 20 años De trabajo político Gente Buena Es una organización nueva Que obviamente Que obviamente Era representada Construye María Paula Romo María Paula Romo Y Patricio Carrillo Y Fernando ya no está Construye Son María Paula Romo Patricio Carrillo Así es El resto podrán crecer Con el tiempo ¿Por cuál de los dos No se sienten representados? Bueno, yo tengo Una muy buena relación Con Patricio Carrillo Lo pude conocer Que también se lleva con ellos Pero ellos siguen La agenda de Construye Y está muy bien Está perfecto ¿Qué es cuál La agenda de Construye? Compartimos ciertas cosas Como por ejemplo Una agenda completamente Ante impunidad ¿Cómo vamos a hacer Nosotros los De la gente buena Fernando Villavicencio En realidad Fuerza Valiente Que es como queremos Que ahora se llame Los que estemos a favor De la impunidad Cuando tenemos A nuestros hombros La responsabilidad De que se cumpla No hablemos de lo que Los de nosotros Si no hablemos De lo que los ha separado ¿Qué los ha separado? Bueno, los ha separado En primer lugar La falta de representatividad Que ha tenido El ala De gente buena En donde no se tomó En cuenta Ninguno de esos asambleístas Para ninguna de las dignidades Y obviamente Votando Y se contra 11 ¿Cómo van a ganar Algún día Alguna votación? Ahora estoy empezando A entender Por otro lado Nosotros hemos tenido Acercamientos De otras bancadas Directamente Con quienes Ellos han sentido Que es el líder De gente buena Porque recordemos Que el presidente En realidad De gente buena Es Cristian Zurita Y a falta De que Cristian No se encuentran En estos momentos En el país Por razones obvias De seguridad Y está bien Y Cristian Está protegido Por gente buena Porque nosotros Lo consideramos Nuestro más profundo amigo Y usted va a asumir La presidencia De parte de la dirigencia De gente buena Ahora entiendo Ok El grupo mayoritario En construye Que era el que venía De concertación Por ser 5 o 6 más No, no Concertación fue El modus operandi En el que nosotros Participamos en la anterior El mismo que ahora Fue construye Y en un 2025 Será otro partido Porque gente buena No va a alcanzar A ser un partido Tiene la razón Venía realmente De ruptura Sí Ok Ya Discriminó Minimizó Soslayó Como quiera calificarse Al grupo de gente buena Claro Si ya no estaba Su líder Y si usted no es Asambleísta Se aprovecharon Primer asunto Que motivó La discrepancia Así es ¿Qué otro? Bueno Sobre todo ese Porque fue muy difícil Una sola cosa Encontrar un acuerdo Por medio con eso Y claro Las discrepancias Empiezan a salir No Porque Hay otros elementos Ustedes están de acuerdo En sí conversar El gobierno Ustedes están de acuerdo En sí conversar No en claudicar Con el correísmo Como yo recordaba Que Fernando Villavicencio Lo hacía Sí, sí Otra cosa es que no retrocedía Una frase que me ha gustado mucho En cómo han calificado Es que son más papistas Que el Papa Porque en realidad Fernando sí se sentó A dialogar Con quienes debía dialogar Y yo no soy nadie Para juzgar a Fernando Porque yo aprendía de él Y poco realmente Sé de este test Y maneje La política es el arte De la negociación Así fue como Él se mantuvo En la presidencia De la comisión De dónde lo quisieron sacar Inclusive en un par de correístas De algún rato Recibió una información personal Importante Totalmente Pero sí te puedo yo asegurar Que de estos Este X número De gente buena Fuerza valiente Que ha abierto su espacio Eso es todo Ha abierto su espacio En la asamblea A costa de sudor Lágrimas y sangre Se siente identificada Se siente identificada Sería en contra En contra del pensamiento De Fernando Villavicencio Perdón a menos por ser romántica Pero él era un libre pensador Y él era el rebelde Y él era el rebelde De la asamblea Y si yo estoy hablando De que ya no hay un Fernando Villavicencio Sino que hay 11 Fernandos Villavicencios Son justamente eso pues Libres pensadores Ok Personas que yo no les tengo que andar diciendo Puedes hablar con este sí Este no Ellos saben que con el correísmo no Y con la mafia tampoco No se los tengo que decir ¿Cuánto pese el que le hayan propuesto A usted ser ministra de la mujer En el gobierno de Daniel Novoa? Absolutamente nada Y yo lo primero que dije En todas las entrevistas Es que ellos no eran Mis asambleístas Porque no eran peones Con los cuales yo iba a jugar ¿Lo aceptaría si se concreta esa propuesta? Tendríamos que conversar Sería un honor poder ayudar En ese sentido A las mujeres del país No creería que sería un honor más grande Del que podría yo tomar Y ojalá pudiera inspirar A que más mujeres entren a la política También a pelear por nosotras ¿Sobre qué más se aceptaría? Pero no es algo que se ha confirmado Ni conversado Sí, lo sé Y no tiene Se ha sondeado su posibilidad Y usted me acaba de responder Mira, peor todavía Se ha tergiversado Y hoy salió un artículo en El Universo Donde ya se habla directamente De esa posibilidad Y una de negociación con los asambleístas A lo cual directamente Y lo digo públicamente Quisiera que El Universo publique la fuente Porque me gustaría saber En base a qué sacan esa información Pero jamás se ha puesto en juego ¿De negociación de quién con los asambleístas? ¿De gobierno con los asambleístas? Mis asambleístas Porque ahora ellos quieren Que se los llame así Porque yo he tenido Varias conversaciones con ellos ¿Y qué hay de mano en tener Una negociación con los asambleístas? Absolutamente nada Mis asambleístas tienen El problema es lo que se negocia De hablar En pos Del bien de este Por Dios Vamos a tener Prácticamente nueve meses Para que puedan trabajar por el país Y hay gente que sigue pensando En una agenda Para el 2025 Como que estuviéramos En un estado normal Donde hay Una oposición sana Y un gobierno Y un co-gobierno Y una En realidad estamos en un país En crisis En los cuales No importa de qué color sean Lo que importa es que aprueben Las leyes que importan Ok Ahora Hay una diferencia entre votar Por tus enemigos políticos O votar con tus enemigos políticos En favor de algo Que todos estamos de acuerdo Total Tiene que privar el bien común Totalmente Cierto Entonces Entiendo Ya vamos a ir desagregando esto ¿Usted entiende por qué Mi insistencia también? Sí, totalmente Así es Y hay que ser críticos Y hay que ser así de duros Así es Bienvenida a la política Falta más todavía Sí Falta lo peor Ahí vamos No solo de parte mía Sino de la política Ahora sí María Clara Triviño También hace cuatro días La asambleísta Lucía Lazo De Imbabura y Avanza Hizo precisiones Respecto a los términos De una alianza legislativa Desde luego No ha logrado forjar Y nunca ha llegado A precisar mayormente Hemos ido sumando voluntades Insisto Y le había comentado La vez anterior Somos un bloque horizontal Donde no hay dueños Donde vienen y confluyen Varias organizaciones Actores y partidos Lo consta también Lucio Forma parte de este proceso Gente buena Y otros sectores Que vienen sumándose Sobre todo que provienen De los gobiernos locales Con movimientos locales Que vienen con alianzas Con partidos nacionales Es el momento De un gran diálogo nacional Mientras no se quiera Hipotecar ninguna conciencia Ni pedir absolutamente Nada a cambio Que no sean Las actividades propias De los asambleístas Yo espero que este relevo generacional No sea solamente cambiar La matriz de la edad Sino que venga también cargado Eso con la demostración De prácticas diferentes No de las viejas prácticas Ahora a nivel tech Nivel tecnológico 2.0 Entonces yo creo que esa idea Es la que hay que empezar A romper Para cambiar la matriz Política que tenemos todavía Con ese antecedente Pregunto Con esos grupos dispersos Que quedan en la asamblea Avanza Suma PSP Hay unos que se llama Claro que se puede UP creo que tiene 3 En fin Esos 11 De gente buena ¿Están dispuestos A armar Una alianza Sobre ciertas coincidencias Aunque ya no sea mayoritaria Para autoridades Comisiones Gobierno legislativo? Pero por supuesto Si estamos buscando Justamente Hacer la bancada Tú necesitas mínimo 14 Tengo entendido Para poder ya Llamarte una bancada Como tal Y esto Me vuelvo a poner Un poco romántica Pero la lucha de Fernando Inspiró a muchos Y entiendo Si ellos se sienten Identificados por esa lucha Y que más No estamos dispuestos A dejar las puertas abiertas A que haya más Libres pensadores Gente buena quiere ser bancada Claro Gente buena Oficialmente abre las puertas Para que todos aquellos Asambleístas Que no estén Obviamente conectados Con las mafias Ni tengan una agenda De impunidad Se sumen a este movimiento Que sigue siendo Un movimiento civil ¿Quiénes son los asambleístas Conectados con las mafias? Bueno El tiempo lo dirá Yo no me atrevo Usted lo ha dicho Hace un rato Yo se lo pregunto No tengo inmunidad parlamentaria En realidad Hablo de aquellos Proyectos políticos Fernando Villavicencio ¿Fernando Villavicencio Identificó a los asambleístas Conectados con las mafias Está claro Y no lo digo yo Identificó a Roni Aliaga Por ejemplo Lo que sí puedo decir Y lo digo en esto Cito al expresidente Y prófugo Rafael Correa Su primera línea En la agenda Tiene la impunidad A través de un juicio A la fiscal En lo cual Todas las bancadas Hemos estado de acuerdo Que es la total protección Para que la fiscalía Siga los debidos procesos Porque discúlpame Pero lo peor Que le podríamos hacer A la memoria De Fernando Villavicencio Sería que todo lo que Él denunció Se quede en la impunidad Y contra eso Es contra lo que luchamos En el correísmo Hay asambleístas Conectados con las mafias ¿Los hay en el social cristianismo? Probablemente Probablemente ya Probablemente Ahí el tiempo tendrá que Sin embargo yo Te seguiré esperando Así es Pero bueno El tiempo tendrá que probar Cómo estas viejas Casas políticas Se limpian Fernando Villavicencio sostuvo Que había uno conectado Con esos grupos Señalando a Pablo Muentes ¿Usted coincide o no? Coincido con muchas De las cosas que Fernando Denunció Pregunté específicamente Con esta alusión Que él hizo de Pablo Muentes Bueno pues si Fernando Lo dijo Él tiene que tener sus razones Yo le creo a Fernando Villavicencio Ok Sigamos examinando Qué va a pasar Con esta decisión De Construye Que ahora es gente buena Que devendrá Como lo anticipa Andrea González Nadren Gente valiente Nadie debe extrañar Entonces Que con aire triunfal En la mañana Marcel Holguín Haya anunciado Un acuerdo Entre el correísmo El social cristianismo Y el bloque De Daniel Novoa Cuestión Que a lo largo De la jornada Fue ratificado ¿Comple el presidente De la asamblea nacional? Sí señor Con ADN La revolución ciudadana Y el partido social cristiano ¿Ese acuerdo Pasa también Por respaldar Un eventual juicio político A la fiscal? ¿O eso ya Quedará Fuera del acuerdo? Entiendo que no es parte Del acuerdo Eso eventualmente Se discutirá Una vez que ya Estemos en la asamblea nacional El acuerdo tiene que ver Con temas programáticos Con temas de interés nacional En este caso Y también evidentemente Para tener la posibilidad De ya retomar Los trabajos En la asamblea nacional De una parte Y elegiría A las autoridades ¿El legislador ¿Cómo quedan Los otros nombres? ¿El bolazo continuará? ¿Se cerrará? ¿Qué pasará? Bueno veamos ¿Qué es lo que pasa? En este momento En este momento Vamos nuevamente A retomar las actividades En la asamblea nacional Habrá que ver Cuáles son las disposiciones En torno a este tema Desde nuestra bancada política Pero evidentemente Para nosotros Y principalmente para mí La prioridad Es trabajar En beneficio de la gente Para solventar Las graves necesidades Y falencias Que han habido En estos seis años Yo no he dicho Que no va a haber Juicio político He dicho que Hay temas programáticos Que se han discutido Con las otras bancadas Y otros temas Que nosotros Como Revolución Ciudadana Vamos también a impulsar ¿Quiénes van a ocupar La votación? Bla, 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 bla Cuando hoy le preguntaron Sobre los temas programáticos Henry Kloff Únicamente mencionó Las áreas de prioridades Repitiendo lo mismo No sé por qué No quieren decir En qué se han puesto de acuerdo Respecto a Seguridad Respecto a salud Respecto a educación Respecto a inversión Respecto a empleo O no se han puesto de acuerdo Y repiten las mismas generalidades Creyendo que la gente Va a creerles nuevamente Lo mismo Si el acuerdo Excluye Expresamente Inmunidad Y destitución De la fiscal Aunque lo incluye Tácitamente Por no mencionar Específicamente Su exclusión Y aunque lo excluyera Ya sabemos que no es posible En lo demás Que felizmente Ha coincidido ¿Cuál es el problema Con detallar Puntos Sin desarrollarlos De la conciencia? Por ejemplo En seguridad ¿Qué es primero para ellos? Dar paso A que las fuerzas armadas Puedan Atacar Seguridad interna Sin necesidad de estado De excepción O Habilitar lo que se negó En la consulta La extradición de los narcos ¿Qué es primero en seguridad? ¿Pueden contarnos? Estoy seguro que apoyan Ambas cosas Pero no en qué prioridad Y puede que conseguida la una Digan hasta ahí nomás No tenemos nada más que hacer ¿Está claro? ¿Saben quién lo reveló? Pierina Correa Pónganle atención A lo que dijo Ellos quieren la comisión De fiscalización Ellos quieren la comisión De lo económico Ellos quieren la comisión De justicia Ellos tienen dos representantes De siete que van a votar En el CAL Y tienen la presidencia De la asamblea Ese es el acuerdo Y le van a dar gobernabilidad Es decir No le van a hacer Mayor oposición A los proyectos De Daniel Novoa Mientras apoyen Ese tipo de constitución De la asamblea Disculpe la larga explicación ¿Cómo se posicionan ustedes Frente a eso? Bueno Claramente lo que nosotros Leímos Y a través de los medios Igual que todos Era que había un acuerdo Para la presidencia De la asamblea Que va a ocupar Henry Cronfrey Y ese era El gran acuerdo Al igual que tú Nos quedamos todos Colgados en el aire De qué tipo de acuerdo Es al que se llega Y a mí me preocupan mucho Las declaraciones Que acabamos de escuchar De la asambleísta De que ella No descarte Lo dijo con sus propias palabras Un juicio A la fiscal Y además Y a Guillermo Lazo Además Un golpe durísimo Para la impunidad Que es justamente En lo que se han comprometido Todas las bancadas Que no son el correísmo Incluyendo la del Partido Social ¿Qué tiene que ver La destitución De la fiscal general Con la impunidad? ¿Por qué lo uno Lleva a lo otro? Porque claramente Y yo Aprovecho el momento Para decirlo Yo admiro profundamente El trabajo de Diana Salazar Me parece que es una mujer Que inspira Y ojalá Viera más mujeres Como ella Con los pantalones Bien puestos Para darle a la mafia Como se le ha dado Pero por supuesto Que hay que protegerla Porque la vida de ella Está en riesgo De aquí hasta el día Que no pueda más Porque obviamente Se ha tirado encima Los mayores juicios De este país Y en lo personal Yo como amiga Y en este momento Te hablo como amiga De Fernando Villavicencio No habría cosa más terrible Que sus juicios Queden en la impunidad Por la remoción De alguien que Saben que ya tiene Incluso iniciados Algunos de los procesos Y por favor No nos olvidemos De la historia como es Fue Fernando Villavicencio Quien denunció el caso Que tiene prófugo Rafael Correa E incluso el de Glass Entonces por supuesto Que hay una agenda Para detener Todos los casos Contra los enormes escándalos De corrupción Del correísmo Ok Lleguemos hasta aquí En esta primera parte Porque hemos consumido Casi el 50% Del programa Y me va a pasar Lo mismo que ayer Que no me di cuenta Por no ver eso Son las 22 horas 24 minutos María Clara Cuando volvamos Compararemos Precisamente lo que decía Aquí Hace tiempo Hace un tiempo Nuestra invitada Andrea González Sobre la alianza Legislativa Tendremos además Como panelista Vía Zoom Alejandro Zavala Consultor político Al desaparecer Al desaparecer El factor Que la cohesionaba Construye Se destruye Como la fuerza Que nació Pero ambas facciones Pueden ser referentes Del patriotismo Gracias a la independencia Que da ser minoría Verá a su manera Crítico No olviden Nunca Recuerden Siempre Que el domingo pasado El cartón Derrotó ¿Estamos al aire? Venos mal Bueno Y estamos peinados Que es lo que estaba Preocupado en este rato Como habrán Podido apreciar El reprise del programa Es en One Plus Canal 14 En las tres cableras Que lo reproducen El mismo número 14 Extreme TV Cable CNT Claro TV Apenas termina El periódico digital De Ecuador en vivo Lo sube a su portal De noticias Y página principal Y en macro digital Llegamos a todos Los Estados Unidos Gracias A la enorme cantidad De suscriptores Que tiene Sobre todo En la colonia ecuatoriana Gracias A la enorme cantidad De personas Que están conectadas Por lo menos En YouTube Nos queda lo mejor Y para eso Prosigamos María Clara Hace pocos veces Nuestra invitada central De esta noche Andrea González Nader Esbozaba Un futuro legislativo De la enorme fuerza Que constituyeron Para la asamblea De lo que entendemos Hay mucho interés Y más bien Sumarse a este bloque Porque cuál es la agenda De este bloque Ella es clarísima ¿En serio? Tanto de construir Como de gente buena En primer lugar Una ley de extinción De dominio de verdad En segundo lugar No hay comisión Para que se esclarezca El asesinato De Fernando Villavicencio En tercer lugar La ley De uso de la fuerza Que se necesita Entonces a ver La agenda está clarísima La ley de inteligencia también Por supuesto Entonces qué asambleísta Ojo Que no esté confabulando Con el narcoestado Para mantener las cosas Como están Estaría en contra De esa agenda Ya no hay espacio Para seguir teniendo Una agenda partidista Que solamente Les beneficie a ellos Ok ¿Cuánto de eso Sigue vigente Andrea? El 100% El 100% Y es más Repito Y me ratifico En lo que digo Es una agenda Que está abierta A que otros asambleístas Se sumen Porque la ley De inteligencia La ley de uso De la fuerza La ley de extinción De dominio Ojo Y con la ley De extinción De dominio Hay que entender Algo importante Entendemos todos Que el hecho De que no tenga Un par En la regresión De generaciones Para atrás Y generaciones Para adelante Es lo que se necesita Para una verdadera justicia Pero le da Muchísimo poder A que un solo presidente Pueda perseguir A las personas Entonces ¿Ustedes les van a plantear Estos puntos Eso sí Programáticos A los otros bloques Con los que quisieran Constituir una bancada? Por supuesto ¿Y aceptar Lo que ellos les propongan A ustedes O contrapropongan? Sí Y es lo que Creo que esta vez Ha pasado En estas elecciones Tan atípicas Como no hay cuatro años Para legislar Tienen que ceñirse A dos o tres O cuatro objetivos ¿Y qué tal Se les dicen Estos cinco Uno no? ¿Está bien? ¿O es todo o nada? Bueno Hay algunos que son innegociables Como la agenda Ante impunidad Es totalmente innegociable Y no creo Que a los ojos De un país Que va a estar tan atento Durante un año Y eso quiero dejar en claro Que es como yo lo analizo Yo no creo Que en un 2025 La población Va a votar Por los asambleístas Que son Correístas Y anticorreístas Yo creo que van a votar Por los asambleístas Que fueron Que dieron gobernabilidad A este país Y los que no dieron Gobernabilidad A este país ¿Qué es dar gobernabilidad? ¿Qué es dar gobernabilidad? Porque como lo ha presentado El bloque mayoritario Es una forma De encubrir La troncha Hay una gran diferencia Entre la palabra Cogobernar Y ser Y promover la gobernabilidad ¿Qué es? Cogobernar quiere decir Que tú estás de acuerdo Con el gobierno de Tú Y que vas a promover su agenda Pase lo que pase Gobernabilidad quiere decir Que tú defiendes el derecho A que tenemos todo el país A que hay un gobierno Que no tenga una asamblea Y en esto Cito a Fernando Villavicencio Una tarea De ingobernables E impresentables Que es lo que ha tenido el país Durante los últimos años Y ha llevado también a desangrar Es decir Que no tenga una asamblea obstruccionista Pero si una asamblea crítica Crítica Totalmente crítica En otros temas lo podrá apoyar En otros no lo podrá apoyar Totalmente crítica Y esto tiene que ser pensado Con cabeza fría Porque en miras de un 2025 Que entendemos todos Que hasta por ejemplo Si un asambleísta Se ha comprometido En llevarle agua a Barabí Lo va a lograr Obviamente una parte En este periodo Pero va a tener que trabajar En el siguiente En este periodo tan corto Dar gobernabilidad Pasa por apoyar la consulta Que él anunció Que convocaría Los primeros 100 días Por supuesto Yo creería En mi opinión personal Y es lo que digo Mis asambleístas Son libres pensadores Los asambleístas De gente buena Fuerza valiente Que es como queremos Ahora llamarlo Son libres pensadores Ya según Cómo se concreten Verá Si todas las preguntas Si parte de las preguntas O ninguna de las preguntas Así es Y en parte Creo que la población También va a estar Mucho más indiscuida En el trabajo De la asamblea Que antes Andrea Pero si ya tiene La mayoría que tiene ¿Para qué necesita Hacer consulta? Si con esa mayoría Puede conseguir las reformas Y las enmiendas Constitucionales Sobre todo necesarias Bueno Hoy justamente Tuvimos un think tank En la UES Donde escuché Muchas alternativas Justamente lo que tú dices A no hacer una consulta popular Y que se pueden hacer A través de un decreto A través de una reforma A través de simplemente ¿Es cuando estuvo El general Altamirano? Sí El general Altamirano Estuvo ahí Sobre seguridad Un tipo impresionante Excelente El think tank De la UES De verdad Elevó el nivel De lo que en serio Tienen que hacer Las instituciones educativas Porque está bien Que sean apartidistas Pero no apoditas Exactamente Aquí tienen que estar Las universidades Pero bueno En ese think tank Justamente salieron Varias opciones Que como tú dices Si hay maneras más rápidas De hacer lo que lo hagan Lo que no tenemos Es tiempo A ver Pero definamos ¿Consulta sí o no? Sí En mi opinión Consulta sí Y la mayoría adicionalmente Y la mayoría adicional En los temas que requieren poco Por ejemplo La UAFE Con la ley de extinción De dominio Así no esté todavía La ley de extinción De dominio La UAFE Que hoy día Lo discutíamos Recibe como 50 mil dólares Al año para su gestión Y debería ser La entidad más gorda Porque está bajo El mando del ejecutivo Y podría librar Al sistema judicial De todos estos jueces corruptos Que pasan liberando Al dueño de un cartel Para ponerlo en otra cárcel Y que se conviertan En centros de entrenamiento En lugar de centros de detención Ok Llegamos hasta ahí Para consultar la opinión Alejandro Zavala ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches Bienvenido Por lo que se perfila Hasta ahora De cómo han evolucionado Las fuerzas legislativas Tendremos un gobierno Con gobernabilidad Es decir Con una mayoría Estable No incondicional Con un aporte O soporte Inclusive A la consulta Salvo cuando llegan A los puntos Que sabemos Que son líneas rojas Que el correísmo Sacará adelante Porque no necesita A los demás Hasta ver si eso Se concreta o no En el famoso juicio político A la fiscal Buenas noches Hola Carlos Buenas noches Muchísimas gracias Por tu invitación Un saludo cordial También para Andrea Que se encuentra ahí En el estudio Bueno Evidentemente Daniel Novoa Tiene dos opciones Y la asamblea También tiene dos opciones Las dos opciones De la asamblea Es volver a la asamblea Que se fue a la casa Con el 96% Del rechazo Una asamblea Vergonzosa Que lo único que hizo Fue tener una agenda Paralela Diferente a la del pueblo Una agenda Absolutamente política Si es que hoy Los principales Del partido social cristiano Del grupo Del presidente Novoa Se están comprometiendo A no repetir Esta agenda Vergonzosa Política De lucha A favor De la impunidad Entonces Tendríamos Una posibilidad De que la asamblea Cambie Y se discutan No temas de impunidad Sino temas absolutamente Legislativos Entonces esas son Las dos posibilidades Que tiene la asamblea Y en cuanto al presidente Novoa También tiene estas dos posibilidades La primera que tú decías ahora No Y lo que decía Andrea No ir por la consulta Sino esperar a ver Cómo reacciona el legislativo Cuáles son sus prioridades Y es que van a dar paso A los proyectos del presidente Pero si no Siempre tener el as bajo la manga Que es la consulta popular De los primeros 100 días Si el legislativo No se pone Rápidamente a trabajar En los temas Que le interesa Al presidente Ya dijo Dos leyes de carácter Económico urgente Que se tienen que despachar En 60 días máximo Y no están cumpliendo Pues vamos a la consulta Nos saltamos La democracia representativa Y vamos a la democracia directa Ojalá le hicieran caso Gracias Alejandro Zavala Sí Asesoría inteligente Gratuita Y pública Puntual Preciso De paso yo Lamento mucho Que el equipo Haya pedido A Iván Carminiani Él fue Una de las cuatro patas De la mesa En la campaña No conozco sus razones Sé que Le gusta el bajo perfil Dedicarse a la vida familiar Contacto con la naturaleza Y que tiene un alto concepto El presidente electo Especialmente de su Tenacidad Fue la palabra Que me contaron Pero si es absolutamente extraño Que Estando Nominado Para ese puesto Recién hoy Se lo desmienta Como es todavía Más preocupante Que alguien Que es un excelente Analista teórico Vuelva a lo práctico Como es Roberto Isurieta A dirigir comunicación En Carondelet Roberto ha sido Nuestro embajador En Chile Es uno de los más Recurridos consultores De CNN Fue mi personaje Invitado varias veces Pero durante Yamil Mawad Hace muchos años Fue un desastre En el manejo De la comunicación Él es una eminencia Académica En la Universidad George Washington Y seguramente Tienen algún esquema En el cual Su conocimiento Puede ser Útil No es No es nada ¿Qué diría yo? Cómodo No práctico De mi parte Decir eso Estando tan necesitado De la comunicación En el próximo gobierno Y una buena relación Con quienes la manejen Yo necesito Sobre todo La verdad Para quienes la manejen Si quieren venir Acá o no Me es indistinto Volvamos a un tema Fundamental Andrea ¿Qué pasó Con la comisión Multipartidista Para investigar Lo de Fernando Villavicencio Que ustedes exigieron? Bueno Yo repito Lo que he dicho Mi opinión personal Es que esa comisión No debería darse Pero esa es la opinión De Andrea No es la opinión De Gente Buena Ni de la bancada De Gente Buena La bancada De Gente Buena Opina que sí Se debe formar La comisión Multipartidista Para empujar Porque vamos A tres meses Y tenemos Absolutamente Cero información Sobre los autores Intelectuales Del asesinato De Fernando Villavicencio La bancada de gabinete Hoy para informarles Justamente Quienes son los autores Intelectuales Y los que faltaban De los autores materiales Con el informe completo Del FBI Más la policía ¿Sabes? No Realmente hoy día He tenido un día Bastante largo Te acabo de contar Y mañana el presidente Se lo va a informar A Daniel Novoa En la reunión del COCP Es para mí Un arma de doble filo El crear una comisión Multipartidista Ojo ¿Por qué? Porque lo que vivimos Nosotros después Del asesinato De Fernando Villavicencio Con todos estos actores Políticos Que salieron No solamente A querer reemplazarlo A él Sino a tomarse El nombre De quienes podían Alrededor Para usufructuar De esta tensión Me trae Con un mal sabor En la boca De lo que pueda suceder Con una comisión Multipartidista ¿Cuál es tu recelo? Bueno Fernando decía Que si quieres Que algo no se resuelva Que crees una comisión Y sí Fernando era El asambleísta rebelde Y tal vez tenía Conceptos un poco disruptivos ¿Y por qué los asambleístas Que discrepan contigo ¿Creen que se lo debe hacer Dentro de la asamblea? Sí, porque es lo que El electorado espera Ellos quieren seguir Un proceso natural En el cual el electorado Espera Yo estoy siendo un poco Fernando En el sentido de ser Un poco rebelde Y decir la verdad Creo que la comisión Mi verdad Mejor dicho Creo que una comisión Multipartidista Sí le va a dar pie A que de nuevo Estos personajes nefastos Que incluyen Algunos del correísmo Tengan un espacio Para poder también Tener O desviar La atención del caso Yo coincido Lo que deben hacer Quienes están interesados En la verdad También creo que la asamblea Tiene poco tiempo Es presionar las instancias Que deberían Sí Y te soy sincera Hablando un poco más práctico Zapatero tu zapato Son asambleístas No investigadores Que eso se encargue La fiscalía Y el FBI Para que van a perder el tiempo El poco tiempo que tienen Porque también Pueden utilizar la comisión De lo de Fernando Para perder el tiempo Olímpicamente Es mi opinión personal Sé que es un poco polémica Yo soy bastante de frente Obviamente lo que se espera Es que por supuesto Solo eres bastante de frente No totalmente de frente Tres cuartos Pero lo que se espera Es que Yo creo que se espera eso Y está bien Porque entiendo Quienes nos han escogido Los han escogido A mí no me he escogido para nada Los han escogido a ellos Para que sean La voz de sus provincias Pero entiendo Que es lo que tienen que hacer Mi opinión es que es un arma De doble filo Ok Gracias por la franqueza Yo creo que por la utilidad Y el pragmatismo Del concepto Sorprende la velocidad Con que has asimilado Algunas lecciones políticas María Clara Cuando volvamos Estaremos ya con un invitado Vía Zoom Sofía Sánchez Asambleísta Por Azuay Se une a nosotros En este análisis Al desaparecer El factor Que la cohesionaba Construye Se destruye Como la fuerza Que nació Pero ambas facciones Pueden ser referentes De patriotismo Gracias a la independencia Que da ser Minoría Verá A su manera Crítico E independiente Ni estamos Para aguantar A nadie más Que venga aquí Con odio Revancha Demagogia Venganza En vez de Propuestas prácticas Para después de año y medio Simplemente estar un poco mejor Y de allí seguramente Pensar en cuatro Que nos permitan Despegar Es seguida María Paula Romo Sobre lo que me dijo esta tarde Desde Maryland Estados Unidos Después Sofía Sánchez Asambleísta Que No se queda En construye Que está en gente buena Expreso Primera plana de mañana Cinco compromisos Cosen La nueva mayoría legislativa Ecuador Y su historial De mal pagador La gran experta En acumular Peros La ex legisladora Integra a la mesa Que redactará las preguntas Para el concurso De jueces Alegría En el inicio De la concentración En tricolor Y un vicio Que se le permitió Más de una vez Javier Jordán Denuncia Sin detallar domicilio Es legal Se pregunta Expreso Sobre la asambleísta Es Mireia Pazmiño A la que me refería Por si acaso Su foto está aquí Pero su nombre no El universo Primera plana Habría acuerdo Entre RC PSC Y ADN Para la elección De autoridades legislativas Y para eso lo hay Y para nada más Novoa pide reducir El gasto Por el cambio De mando Estamos discutiendo Una cuestión irrisoria La calentura La calentura no está En las sábanas Por favor Déjense de gestos De austeridad Y implementen películas De Políticas de austeridad Perdón El diario Manaví Mañana Terremoto Casas inconclusas Gripe Aviar Masiva fuerte de fragatas En Valle del Río Qué problema Esto es el río Puerto Viejo Por si acaso Y en la asamblea Confirman acuerdo Entre ADN PSC Y Correísmo María Clara Regresamos con las Últimas declaraciones De María Paula Romo Hoy A nuestro director Carlos Vera En su programa Del día a la noche De Radio Centro Y si el gobierno No se opuso Más bien dicho Favoreció Investigar Lo del asesinato De Fernando Villavicencio ¿Qué es lo que les impide Acordar Con el gobierno Si las líneas rojas Que ustedes habían trazado En otras palabras Por supuesto El gobierno Las acogió Y saludamos eso Carlos Y si por ejemplo Usted ve Que en el comunicado En el comunicado De esta mañana Del movimiento Construye Que se vuelven a repetir Los temas de la agenda Lo decimos expresamente Saludamos Que lo que en un momento Y en estas mismas cámaras Discutimos Nosotros decíamos El Correísmo Está planteando Como un eje central Del acuerdo A la impunidad Nos dijeron No es verdad Estamos hablando del país Salió el propio Rafael Correa A decirles Acuérdense de lo que estamos Así es Claro que estamos Hablando de esto Entonces Fíjese usted Que nosotros En ese momento Pusimos una señal Y el tiempo Muy pocos días después Nos dio la razón Hoy saludamos Que tanto el Partido Social Cristiano Como el gobierno Hayan dicho Que no coincidirían Con esa agenda De impunidad Los saludamos Nos alegra Que bueno que así sea Por el bien del país No estamos tan seguros De que el Correísmo No siga insistiendo Ok Ahí están sus motivaciones Y le añado Sofía Sánchez Buenas noches Y bienvenida Antes de darle paso Que cuando ella se habla De una Ella habla De una agenda Se ha concretado Se refiere a tolerancia Cero con las mafias Y sus conexiones políticas Insistiremos En la reforma Constitucional Para la extradición De los criminales Depurar y fortalecer La administración De justicia Recuperación De los fondos Del ISPOL Y de los recursos De los casos De corrupción Impulsar y apoyar Una agenda productiva Y económica Para la generación De empleo Gobernabilidad Si Ni silencio Ni co-gobierno Seguiremos exigiendo Que se investigue Y se castigue A los responsables Del asesinato De Fernando Villavicencio Y la larga lista De víctimas De la violencia criminal Y la violencia política En el Ecuador Con estos antecedentes Sofía ¿Por qué no se quedó Usted entre los 18 Que restan En Construye Y está Más bien En Gente Buena Bienvenida Buenas noches Carlos Un saludo especial También a Andrea Que está acompañándoles Del día de hoy Mi respeto Mi admiración Y sobre todo Decirle que Ella es nuestra Vocera Lo digo aquí Públicamente Coincido con todo Lo que he manifestado En este programa Nosotros En mi caso Muy personal No me he quedado Porque no he pertenecido A esa organización Hay que decirlo De manera frontal Este fue Un acuerdo Que se hizo En un proyecto político Que representaba Fernando Villavicencio Yo fui invitada De manera personal Por él Y pues No hemos encontrado Las coincidencias En el sentido Que habló Andrea De representatividad Eso es lo que nosotros Como asambleístas De Fernando Exigimos En su momento Coincidimos En muchos temas Que ellos han planteado En ese comunicado Coincidimos En una agenda Eso no ha cambiado Pero en el tema De representatividad No hemos tenido Un acuerdo Con la organización Construye El día de ayer Se discutió Por más de 10 horas Ellos no han aceptado Pues en ese sentido Nosotros Hemos marcado Esa distancia Para tener Una vocería Propia Y pues Participar Y tomar las decisiones De una manera Independiente Como asambleístas De Fernando Villavicencio De gente buena Usted lo dice De una manera elegante Yo lo voy a decir De una manera Más cruda Y más clara Según ustedes Al no reconocerle Suficiente representatividad Lo que ha hecho Ese grupo De Construye Es tomarse La mayoría Del movimiento O de la bancada Que armó Fernando Villavicencio Para derivarla Hacia sus objetivos ¿Ya? Primera cosa Segundo Sé que en esa reunión Hubo intercambios Muy fuertes Coincide con lo que Gisela Molina Dijo a otra De las asambleístas Por ejemplo ¿Y saben quién es Gisela Molina? La señora Que casi pierde el ojo El atentado Contra Fernando Villavicencio Estaba un poquito más Atrás de él Si no me equivoco Es de Cotopaxi Fue la que denunció Que Isa y su gente La habían mandado a matar Y en su provincia Resistió En territorio Como tanto dicen ahora Ya lo que otros Solamente resisten En los micrófonos Lo cito Sofía Porque con esos Antecedentes De esa reunión Tan dura Y ríspida De 10 horas ¿Cree que podrán Votar después En conjunto Como dicen En un comunicado Tan escueto? Bueno Carlos Mi solidaridad Con Gisela Ella ha sufrido Una serie De acciones Que no se podrían dar Para quienes participamos En política Nosotros representamos Ese legado De Fernando Y en mi caso personal Me he quedado Firmando sola Muchas denuncias Que lo hicimos En conjunto con él Y eso es lo que Se tenía que respaldar En su momento Y por eso exigíamos Cierta representatividad Que no se dio Ahora Tendremos coincidencias Y votaremos Con ellos Con otras bancadas En lo que beneficia Al país Quienes se sumen A esa lucha Contra la impunidad Quienes se sumen A esas reformas Que se tienen que dar En la ley De extinción De dominio Poder local Que Fernando Lo venía diciendo A quienes se sumen A esa enmienda Constitucional Para que las fuerzas Armadas Apoyen en seguridad A la policía Votaremos juntos En los puntos Que coincidamos Y en los que no Probablemente Pues habrá que Decir por qué Y cuáles son las razones Voy a decirlo públicamente Hay más coincidencias Que diferencias Pero si no se quiere Respetar Esos espacios De representatividad Que vamos a esperar Luego Gracias Sofía Sánchez Vuelvo a la pregunta Que le hice A ella Andrea Con este nivel De Roces De resentimientos Y de enconos ¿Es posible Cuando hayan temas De coincidencia Actuar Coincidentemente? Por supuesto Y eso me regresa Un poco A la diferencia Que hacíamos Al comienzo Entre lo que es Votar por Y votar con Entonces Hay obviamente Líneas rojas Y esta palabra Creo que aquellos Que estamos Ahora involucrados Alrededor de este Proceso democrático Estamos hartos De escuchar Sí, yo también Hay líneas Hay líneas rojas Con las líneas rojas Yo creo también Pero hay líneas rojas Que no se van a pasar Nunca Y en eso creo que La gran mayoría De las bancadas Están de acuerdo Con eso No solamente Construye gente buena Entonces Obviamente Hay una diferencia Entre ser parte De los legisladores Que aprueban Una ley económica Urgente Y dentro de ese voto Hay verdes Azules Rojos Y amarillos Y otra cosa Es votar por Entonces Si creo que Van a haber Votaciones coincidentes Incluso Con el correísmo Por si acaso Sí Y de hecho Las tuvo Fernando Villavicencio Las tuvo En más de un caso Esto es una democracia En la Comisión de Fiscalización Y en el Pleno Por supuesto Lo que no estamos de acuerdo Es con su agenda Antipunidad Pero estar de acuerdo Con ellos Que son legisladores Que tienen que aprobar Leyes urgentes Para este país Sería de locos Que nosotros no votemos Solo porque ellos votan Sí Sobre fiscalización Tienen Tres objetivos Respecto al gobierno saliente Uno Es el propio presidente De la república Lo reconoció hoy Marcela Urguín Continúa el juicio Político a él Otro Un juicio político Contra el ministro De economía Y había un juicio Político adicional Contra otro funcionario Ejecutivo Aparte de la fiscal Sí O sea son cuatro Sí Que ahora se me va Como juicios políticos El presidente Ministro de economía Había un tercer personaje En el ejecutivo Que querían Enjuiciar Ah no El tercer El cuarto juicio político Era para el CNE Ah ok Ese me agrada Los otros dos El presidente De la república La verdad es que no creo Que es necesario Ni hay tiempo Y en eso también cito Fernando Creo que la asamblea Tiene tan poco tiempo Para dedicarse a juicios En estos momentos Que no correspondan A la urgencia Que necesita el país ¿El ministro de economía? No En mi opinión No No me parece ¿Y el CNE ¿Por qué le agrada? Ese me agrada Bueno El CNE Creo que es una institución Que no vela Por la democracia del país Y que la noche más oscura De la democracia Indistintamente De que haya sido cercana A mí Fue la institución Más ausente Y que más Eso sobra Causó Dentro de la población Y al mundo externo Porque yo recibí Mucho de esas opiniones Creo que el CNE Es una institución Que De las instituciones Más Con peor reputación En este país Estaría en el CNE Y la ATM De Guayaquil Yo creo en ese orden Pero realmente Es una institución Que merece cambios Internos profundos Y reconozco el trabajo De la secretaria Nájera De ser una de las pocas Que habla con la verdad Dentro de esa institución Que mantiene a este país Realmente en su sobra María Clara Cuando regresemos En la parte final De nuestro programa Mis preguntas Para nuestra invitada central Y por supuesto Sus últimas Reflexiones Más los comentarios De nuestro director Carlos Vera Al desaparecer El factor Que la cohesionaba Construye Se destruye Como la fuerza Que nació Pero ambas facciones Pueden ser referentes De patriotismo Gracias a la independencia Que da ser minoría Vera A su manera Crítico E independiente El país No aguanta más Ni estamos Ni estamos Para aguantar A nadie más Que venga aquí Con odio Revancha Demagogia Venganza En vez de propuestas Prácticas Para después de año y medio Simplemente estar un poco mejor Y de allí seguramente pensar en cuatro Que nos permitan Despegar Tenemos cuatro minutos Para concluir Así que empieza María Clara Triviño Con su rito final Gracias Carlos Ahora corresponden las preguntas Para nuestra invitada central Andrea González Nader Recordándole que deben de ser Respondidas en términos de sí o no La primera para Andrea ¿Asumirá usted la presidencia De Gente Buena Cuando termine su periodo Cristian Zurita Que además no regresará al país ¿Sí o no? Si lo necesitan Sí La segunda ¿Se propone convertir A Gente Buena En un movimiento político ¿Sí o no? Sí La tercera ¿Es demasiado prematura Su expectativa de candidatura A presidencia Cuando ni siquiera Ha sido concejal O ministra de Estado En función pública ¿Sí o no? Sí La cuarta ¿Incluirá a las hijas De Fernando Villavicencio En el andarivel De la lucha política Que usted ha convocado Desde ya ¿Sí o no? No Ellas están en otra lucha Y las apoyamos Pero no es la política Ellas van con el arte La cultura Y la protección Pero están totalmente subidas En el mismo barco La quinta y última ¿Apoyaría una consulta Para reconsiderar Lo resuelto En otra consulta Respecto al cierre De los pozos En el ITT Dado su costo El tiempo que tomaría Y sobre todo La cuestión técnica Que resulta Inejecutable ¿Sí o no? No Muchísimas gracias Carlos Qué buenas preguntas ¿Qué ves? Wow Picante Picante Quiero concluir Con lo último El aceptar o no Una propuesta Para el Ministerio De la Mujer Encabezándola usted Si la respuesta Es positiva Va a decir Que el giro Del bloque Se ha dado A cambio De troncha Por un puesto Por un ministerio ¿Cuánto influirá Eso en su decisión Final? Lo que digan Versus Lo que sirva Yo nunca he hecho Cálculos políticos Y estoy aquí Para aprender Y curtirme Aquí Más o menos Aplicando Solo se vive una vez Así como María Clara Lo puso Para mí es necesario Buscar Ese tipo De fogueo Como decimos Acá abajo Lo hubiera aceptado Con gusto Si no estuviera manchado No lo descarto Sería un honor Para mí Pero realmente Jamás quisiera Poner en juego La integridad De aquellas personas Que mi pana Que ya no está Porque hablando Calzón quitado Confío en ellos Así que para mí Es inadmisible Que ni siquiera Se piense Que yo podría De alguna manera Negociar A estas personas Que considero Que son personas honestas Para ningún fin personal Mis fines son claros No descarto Una candidatura Vicepresidencial Para el 2025 Es más Podría ponerla en firme De una vez No es algo De escondido Para nadie Ni es una agenda Secreta Pero jamás Jamás Yo negociaría La libertad De pensamiento Que estoy defendiendo A costa De una experiencia Muy valuable Que puede servir Y sobre todo Lo que puedo yo Apoyar En un momento De crisis Y de convulsión En este país Andrea González Nada Gracias por su presencia Su frescura Y su autenticidad A ti Carlos Por el espacio Pienso que el público Sabe valorar eso Sobre todo lo demás A medida Que más aprendan O más maduren Menos nos agradan Es esa espontaneidad Es esa viveza Es esa claridad Lo que deslumbró A los electores Y asombró A los votantes Respecto al acierto Que había tenido Fernando Villavicencio Al escoger esta mujer Como su compañera De fórmula Desgraciadamente Su obra Legislativa Se destruye Porque construye Se fracciona Pero como ha reiterado María Clara A lo largo De este programa En esa separación Hay una esperanza Como en un divorcio Bien avenido Que las dos partes En los futuros Se lleven mejor Pero más que eso Todavía Que den un ejemplo De lo que hasta ahora No se ve En la asamblea Y ellos dicen Proclamar Patriotismo Que no duden En algún momento Como dijo Andrea González Nader De votar Con el correísmo No por el correísmo Si es de ellos Una idea positiva Asimismo Como Si viene Del gobierno Y permanezcan Vigilantes Ante dos temas Fundamentales Que son Uno solo La impunidad Porque La posibilidad De que se consagre Depende De que la fiscal General Siga o no De su puesto Ahí está El valor principal Que tiene Diana Salazar María Clara El día de mañana A las 22 horas En vivo Tendremos más temas De análisis De interés Nacional Por ahora Gracias por su gentil compañía Que pasen buenas noches